Ver una fotografía nos ayuda a recordar momentos felices con los amigos, con la familia o quizás de algún viaje. Pero también existen fotografías que guardan un momento trágico. Padre e hijo deciden sacarse una fotografía un día cualquiera. Lo que no sabían es que ocurriría un atentado en Dublín. El auto rojo que se ve de fondo fue uno de los coches bombas que explotó 15 minutos después de que se sacara la fotografía. Posterior a esto se detonaron varios coches bombas, incluyendo el de la foto, causando 30 muertes y más de 300 heridos. Para lograr llegar al espacio se sabe que fue todo cuestión de prueba y error. Desgraciadamente a los miembros del transbordador espacial Challenger de la misión STS-51-L destinado para el 28 de enero de 1986, una hora antes de partir al espacio, el transbordador empezó a desintegrarse tras 73 segundos desde el despejo. Tras el accidente fallecieron los 7 miembros y es considerado la peor tragedia de toda la astronautica. Ser una superestrella atrae a todo tipo de fans y algunos de ellos con no tan buenas intenciones. Como Mark David Chapman, un obsesionado con John Lennon que luego de una firma de autógrafos decidió quitarle la vida. Mientras él se encontraba de regreso a su casa el 8 de diciembre de 1980 en el edificio Dakota en New York. Quiero saber en los comentarios si tenés alguna foto que esconde una historia detrás. Si quieres ver más casos no te olvides de suscribirte y darle like. Estamos subiendo videos nuevos todos los días.